Hoy te quiero presentar, por si tú no lo conoces A Jesús el Nazareno, el mejor de los sonores Hoy te quiero presentar, al que cuida de mi casa El que siempre está conmigo, no tengo falta de nada Hoy te quiero presentar, a Jesús el Nazareno Que para salvar tu vida, se entregó en el madero Y hoy te quiero presentar, la vida y la verdad Él es el alfa y la omega El principio y el final, se llama Jesús El que detiene el viento y la marella, se llama Jesús Mientras un hombre en los infiernos crea, se llama Jesús Acepta lo que merece la pena, se llama Jesús Te quiero, necesito gritar a los cuatro vientos Que tú eres mi rey, que tú eres eterno Que tú eres mi capa, mi amigo, mi fiel compañero Te quiero, necesito gritar a los cuatro vientos Que tú eres mi rey, que tú eres eterno Que tú eres mi papá, mi amigo, mi fiel compañero Te quiero, necesito gritar a los cuatro vientos